Música Hoy nos ponemos al volante de la nueva generación de la clase C de Mercedes-Benz La berlina de acceso a la gama, estamos probando el motor 220D, un diésel aunque nos parezca raro Sigue siendo una opción interesante de compra para la gente que hace muchísimos kilómetros Además en este caso estamos probando una hibridación media de 48 voltios Que nos permitirá acceder a los centros de cualquier ciudad cuando la normativa entre Para que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan los centros libres de emisiones La nueva generación de la clase C de Mercedes-Benz es uno de los modelos más representativos de la marca Que con la nueva generación establece nuevos estándares del segmento en términos de comodidad, infoentretenimiento y eficiencia Gracias a la propulsión 1000 Hybrid con tecnología de 48 voltios integrada en el alternador de arranque Los consumos de este modelo son muy reducidos Este clase C ofrece unas proporciones dinámicas Una batalla más larga y un amplio ancho de vía le confieren una imagen claramente impetuosa Además incorpora equipamiento procedente de modelos superiores como el eje trasero direccional Es un coche que incluye un alto nivel de tecnología en sus motorizaciones y en sus sistemas de ayuda Además también incluye un alto nivel de tecnología en la iluminación e incluso en el sistema de infoentretenimiento Estamos probando un acabado superior, un acabado AMG, por eso vemos los faldones Vemos que el coche se queda más bajo, vemos unas llantas en tonos negros como los espejos retrovisores Y también tenemos un gran ventalal en el techo Esta nueva berlina tiene un diseño atractivo y moderno Comenzando por el frontal con una gran parrilla que le confiere un aspecto moderno y agresivo Una importante novedad son los faros inteligentes Digital Light Que permiten dividir y dirigir la luz de los faros con ayuda de 1,3 millones de microespejos Con una resolución de más de 2,6 millones de píxeles Digital Light también tiene una función de proyección A través de la proyección de líneas de orientación, símbolos y animaciones Este sistema puede hacer que la conducción sea más segura Combinando el voladizo delantero corto, la distancia entre ejes larga y un voladizo trasero Las proporciones que ofrece son dinámicas Este impulso se ve subrayado por el capó del motor deportivo Equipado con cúpulas eléctricas El parabrisas y el habitáculo se desplazan hacia atrás Según el diseño de cabina hacia atrás que identifica a este tipo de proporciones En la vista lateral las superficies esculpidas crean juegos de luz particulares Otros elementos que subrayan la deportividad del exterior Son las vías anchas y las ruedas montadas a ras de los pasos de rueda En formatos que van de las 17 a las 19 pulgadas Con un diseño moderno La trasera es redondeada con unos grupos ópticos esculpidos Y con un portón de accionamiento eléctrico El maletero ofrece 455 litros de capacidad Nuestra unidad de pruebas era de color gris antracita Lo que le da un toque más elegante a este Clase C Que tiene acabado AMG El más deportivo de la marca de la estrella Esta nueva Clase C tiene un interior muy moderno y novedoso Además de tecnológico Como vemos tenemos la pantalla ya en posición vertical Que hasta este momento era en posición horizontal Dos grandes pantallas Una para el cuadro de instrumentos y una para la consola central Y después tenemos detalles como en esta unidad Que es acabado AMG Con los asientos de cuero rojo y negro Y con una vistosidad muy importante Y después tenemos por ejemplo La superficie de agarre de las puertas volada Que da una sensación de que el coche sea más amplio Y una vez dentro nos sentimos realmente cómodos Los ingenieros de la marca se han inspirado En los interiores de la nueva Clase S Pero los han enriquecido con una nota deportiva El interior se ha actualizado Y ha sufrido un gran avance Respecto a la generación anterior Convence con elementos destacados e innovadores Como el GEDA Display La función streaming de música El climatizador automático trizona Y el techo panorámico La pantalla de la consola de mando Es de 11,9 pulgadas El sistema MBUX de segunda generación Y su pantalla vertical táctil de 12,3 pulgadas De alta definición Ofrece de serie el sistema de sonido Burmester 3D Que permite controlar todas sus funciones cómodamente Como hemos dicho Las funciones del automóvil Se pueden administrar con la pantalla táctil Y su formato vertical Ofrece ventajas para la navegación La pantalla táctil también parece flotar Sobre el plano del elemento decorativo Al igual que el panel de instrumentos La superficie de la pantalla También está ligeramente orientada Hacia el conductor La apariencia de las pantallas Se puede personalizar Con tres estilos de visualización Que son Esencial Deportivo Y clásico En el estilo deportivo Por ejemplo Predomina el tono rojo Con el cuenta Revoluciones central De aspecto dinámico El motor de este 220D Es un 4 cilindros de combustión Con 1992 centímetros cúbicos Inyección directa por conducto común Con turbo de geometría variable Un motor diésel de 200 caballos O 147 kilovatios de potencia Accionado por un cambio automático De convertidor de par De 9 velocidades Este motor se apoya En un motor eléctrico De 20 caballos O lo que es lo mismo 15 kilovatios de potencia Y 48 voltios de tensión nominal Hemos realizado Nuestra prueba habitual Con un recorrido De 1000 kilómetros De los que Dado que este coche Está pensado para viajar Hemos realizado El 90% Por autovías Y vías rápidas Nos ha sorprendido Su consumo de 5,5 litros Su potencia Y su estabilidad Es un coche cómodo Para el conductor Y ocupantes Con un gran maletero Perfecto para viajar En familia O con amigos Por ciudad Tiene un buen ángulo de giro Y lo podemos aparcar De forma fácil En lugares ajustados Gracias a la hibridación ligera El consumo No se ha disparado Ya que por ciudad No hemos superado Los 6 litros Lo que más nos ha sorprendido De este Mercedes-Benz Clase C 220D Es su consumo Hemos consumido Un cuarto de depósito En hacer 500 kilómetros O sea que Podríamos hacer Con un depósito completo Una cantidad cercana A los 1500 kilómetros Lo que menos nos ha gustado De este Mercedes-Benz Clase C 220D Es que al llevar Este paquete AMG Es un poquito más bajo De lo normal Y a lo mejor El acceso para ciertas personas Con una edad Puede ser un poquito más complicado Ya gasté una comprensión Y en la camionada Se... Y en la camionada Pues... Y... De lo normal